Sí, vamos con los detalles en los últimos días de campaña. Para eso está Nicolás Fiorentino, que nos había prometido un poco más. Sí, me quedé con la señora ofreciendo chipán, me dio ganas de comer chip ahora. Sí, estaba de buen humor. Vamos a hablar de personas en situación de campaña, porque hoy cerró su campaña. Me gusta eso, personas en situación de campaña. Personas en situación de campaña, vamos a arrancar por Javier Milei, que hoy encabezó un acto en Parque Lesama, donde volvió a hablar de casta política. Me parece que la novedad es que consiguió el apoyo después de una videoconferencia de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que hasta tuiteó en español con el hashtag Fueras Zurdos. Ah, bueno, bien. Se copó ahí con el apoyo de Javier Milei, que terminó siendo un poco un protagonista de las últimas horas, porque el expresidente Mauricio... Es un poco selectivo igual para hablar de casta, ¿no? Ya sabemos que Macri quedó afuera y Bolsonaro por lo visto también. Exactamente, esos no son tantos. De hecho, Milei en su momento dijo que Macri había arrancado gobernando con las ideas que él pregona y que después se fue torciendo. El entorno. Decía protagonista Milei en las últimas horas porque el propio Mauricio Macri destacó su pensamiento, dijo que tenía muchas coincidencias políticas y económicas y que no descartaba una confluencia hacia 2023. Así que tenemos a Milei bastante protagonista en estos días. Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Juntos, estuvo recorrida por el interior, estuvo en Pehuajó, del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estuvo en Pehuajó, estuvo en Olavarría. Va a ir, las próximas horas va a estar en la zona costera y después, desde el lunes en adelante, con Urbano, con Urbano, con Urbano, con Urbano, con Urbano, muy pegado a Facundo Manes, lo venimos contando, la idea de mostrarlos juntos, hasta el acto de cierre del jueves, que va a ser en La Plata, en el Teatro Atenas. Ahí están viendo la hora porque necesitan que no coincida con la hora del cierre del Frente de Todos. Terminando de definir eso, seguimos hablando de candidatos, podemos hablar de Florencio Randazzo, que vamos a escucharlo porque después de tanto, 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 tanto apuntar a la vicepresidenta, la vicepresidenta Fernanda de Kirchner, a lo que fue el gobierno que hizo, del que formó parte, ahora lo vamos a ver cuestionando, y muy duramente, al propio Macri. Mirá. ¿Qué piensas sobre lo que dijo Mauricio Macri en el marco de la posibilidad de unir fuerzas con el sector de derecha encabezado por Javier Milei? No me sorprende, porque tal vez expresen exactamente lo mismo de su visión en relación a lo que hay que hacer en la Argentina. Ahora los resultados están a la vista. Hasta hace un año y medio atrás han gobernado, por eso a mí me cuesta mucho entender que la gente haya salido a castigar a este gobierno, por los errores sucesivos y fundamentalmente por la falta de compromiso con la palabra del presidente, pero premiando a quienes hace un año y medio se fueron dejando mayor endeudamiento, más pobreza, más desocupación, y no he escuchado ninguna propuesta para resolver los problemas que sí preocupan a los argentinos. La Argentina va a salir del estado de postración que se encuentra y de pobreza en la cual se encuentra si genera trabajo. Para generar trabajo hay que generar riqueza, hay que generar ahorro, inversión, que es la consecuencia para finalmente poder tener trabajo, y una política desde el gobierno que promocione y estimule la creación de empleo y que defienda el sector productivo. Si no, vamos a ir cada vez más para atrás. Bueno, una entrevista de Televisión Pública Noticias. Florencio Rondas, un poco más tranquilo para con la figura, digamos, de Cristina o con el frente y apuntando más ya hacia Mauricio Macri. Sí, hablando justamente de lo que decíamos, Feli, de la confluencia o las similitudes en el posicionamiento entre Mauricio Macri y Javier Mele, está claro también que forma parte de una estrategia que venimos contando, la idea que tiene sobre todo el PRO, el macrismo, de tratar de capturar algunos de los votos de los que tuvo Javier Mele en la provincia de Buenos Aires y los que tuvo José Luis Expert en la ciudad de Buenos Aires y José Luis Expert en la provincia de Buenos Aires. Un ratazo que además viene de perder varios dirigentes en muchos distritos del Conurbano, sobre todo. Hubo dirigentes en San Vicente, en Quilmes, en Lomas y creo que en algunos dos más, creo que eran cinco. Hasta los spots de Randazzo giraban en torno a la figura de Cristina. Exactamente. Y perdió algunos dirigentes que terminaron ahora confirmando que lo que resta siendo campaña por el frente de todos, hablamos de candidatos a concejales, algunas listas que se bajaron, digo, muy de política territorial del Conurbano y vamos a cerrar este segmento de justamente personas en campaña con la imagen del presidente Alberto Fernández, que hoy estuvo en Avellaneda, en un sanatorio de UPCN, invitando a la gente, en este caso al sindicalismo también, a votar por el frente de todos. Hizo diferentes declaraciones, ¿no? Sí, habló de generar apoyo al gobierno que está consiguiendo o llegando a un 9, 10% de crecimiento este año, un número que lógicamente suena muy contundente en contraposición a lo que fue el 2001. Y no puede dejar de hablar del Fondo Monetario Internacional Alberto Fernández, justamente porque estamos en los términos de una negociación muy dura. Y dijo, podría haber arreglado en 5 minutos, pero no podría mirarlo a los ojos. Sí, eso veíamos hace un ratito. Ahora sí, hablando en el UPCN, en el sanatorio, ahí en la localidad de Avellaneda. Un pueblo maravilloso, que mil veces se ha caído y mil veces volvió a ponerse de pie. Como decía aquella canción de María Lela Walsh, tantas veces nos mataron, sin embargo estoy acá, vamos a estar acá, pongámonos de pie, recuperemos la confianza en nosotros mismos, hagamos lo que tengamos que hacer para que el trabajo vuelva a existir en la Argentina. Cuidemos nuestros sindicatos, cuidemos nuestras obras sociales, hagamos todo lo que haga falta, porque hay una Argentina que está muy cerca, que es una Argentina que crece un 10% por año, es una Argentina que crea empleo, es una Argentina que rinde homenaje a sus médicos, a sus médicas, a sus enfermeros y a sus enfermeras. Es una Argentina que no reniega de la política, es una Argentina que se avergüenza de los especuladores que gobernaron la Argentina. Es Argentina, pongámosla de pie, saquémoslas a las calles, y el próximo domingo, cuando llegue la hora de votar, votemos por el futuro, digámosle sí a la vida, digámosle sí al trabajo, digámosle sí a la dignidad, digámosle sí a la igualdad de género, digámosle sí a la vida que queremos. Muy bien, la palabra del presidente Alberto Fernández, en tono de campaña, por supuesto, una inauguración de esa clínica de UPSN.